Cumbia, cumbia, cumbia picante Hace dos años que te he marchado y me dejaste sin tu querer Te has reído y te has burlado de mi cariño y todo mi ser Pero el destino borró por siempre tu mueca burda y tu reír Pero el destino borró por siempre tu mueca burda y tu reír Y ahora me toca reír a mí, panza, me has hecho sufrir Sabroso Hace dos años que te has marchado y me dejaste sin tu querer Y te has reído y te has burlado de mi cariño y todo mi ser Pero el destino borró por siempre tu mueca burda y tu reír Y ahora me toca reír a mí, panza, me has hecho sufrir Y ahora me toca reír a mí, panza, me has hecho sufrir Y ahora me toca reír a mí, panza, me has hecho sufrir Y ahora me toca reír a mí, panza, me has hecho sufrir Y ahora me toca reír a mí, panza, me has hecho sufrir Gracias.